Hola, soy Rafael Torrech y estoy hoy con ustedes para hablar de mitigación de riesgos y de las oportunidades de financiamiento que las comunidades y las organizaciones sin fines de lucro en Puerto Rico tienen para básicamente mejorar su infraestructura en Puerto Rico. Este vídeo es parte de una iniciativa mucho más amplia de IDEA Común y del Centro de Estudios puertorriqueños de Hunter College en Nueva York. Posiblemente no haya habido un territorio en la historia de los Estados Unidos que haya recibido una inversión federal tan masiva como la que nosotros vamos a recibir en Puerto Rico. Se estima que al menos 12 billones de dólares se ha invertido para mitigar riesgos en Puerto Rico en los próximos años. A largo plazo debe crear un Puerto Rico mejor y más resiliente y es una oportunidad única que no se va a repetir. Pero empecemos con qué es mitigación. La definición clásica es cualquier acción sostenida adoptada para reducir o eliminar riesgos a largo plazo a personas y a propiedades que pueden surgir como resultado de amenazas naturales y sus efectos. En otras palabras, cualquier acción dirigida a evitar la pérdida de vida y propiedad en un desastre natural futuro. Tres programas se van a combinar para proveer asistencia económica en Puerto Rico durante los próximos años. El primero es la mitigación que va a estar disponible bajo el programa Community Development Block Grant Disaster Recovery, también conocido como CDBGDR del Departamento de Vivienda de los Estados Unidos, mejor conocido como HUD. No debe confundirse este programa con el CDBG regular que reciben los municipios. Este tiene las siglas DR porque es Disaster Recovery. La mitigación además se va a proveer y se está proveyendo a través del programa de asistencia pública de FEMA bajo la sección 406 y estará disponible a través de los sobrantes de obligaciones bajo el procedimiento 428 del programa de Public Assistance. Pero nuestro foco va a ser la mitigación que provee la sección 404 de la ley Stafford de FEMA que conocemos como Hazard Mitigation Grant Program o como HMGP. Esa es importante porque el 30 de agosto tenemos que someter cartas de intención para tener elegibilidad para esos fondos. Todo parte de un informe que redactó y sometió al Congreso el señor gobernador de Puerto Rico el año pasado. En inglés se llama Transformation and Innovation in the Wake of Devastation. Ese es un informe que detalla todas las acciones y estrategias para la recuperación de Puerto Rico que fue comisionado por el Congreso como una de las condiciones para aprobar la ayuda económica a Puerto Rico. La importancia de este informe para nosotros es que hay una cosa en ese informe que se llaman Cursos de Acción, Course of Actions, conocido como COAS, hay alrededor de 270 COAS que son las acciones específicas que va a propiciar el gobierno para la recuperación de Puerto Rico. Toda inversión federal en Puerto Rico en los próximos años de fondos de recuperación tienen que hacer referencia al menos uno de esos COAS y entre esos COAS hay por lo menos 16 COAS que tienen que ver con mitigación. Por tanto, tenemos que mantener presente el informe del gobernador porque en cada petición o solicitud de ayuda económica nos van a preguntar cuál es el número del COAS al que hace referencia nuestro proyecto. Pero sigamos con HUD. Como resultado de los huracanes del 2017, el Congreso aprobó casi 20 billones a Puerto Rico bajo el Community Development Block Grant Disaster Recovery, mejor conocido como CDBG-DR. De ellos, 11.6 billones se iban a asignar para obras regulares y 8.2 billones se van a asignar bajo el Fondo de Mitigación de Riesgo. Por tanto, CDBG-DR es la primera mitigación, pero es una mitigación que por lo que vemos puede que tarde un poquito por las restricciones adicionales establecidas y porque los fondos de mitigación, que son considerables, 7.2 billones, van a estar en la última remesa. Tenemos que tomar en consideración que en algunos aspectos la recuperación de Puerto Rico puede durar 10, 15 años, así que posiblemente estos fondos vayan llegando ya más adelantados en el ciclo de ayuda. Pero pasemos a la segunda mitigación. Para entender la segunda mitigación, que es la de FEMA, sería bueno visualizar un momento cómo funciona FEMA. Hemos dividido a FEMA en realmente tres grandes bloques. El primero es asistencia individual, el segundo es asistencia pública y el tercero es mitigación de riesgo. Individual assistance, public assistance y hazard mitigation 404. Public assistance está dividido entre public assistance regular y hazard mitigation 406. La asistencia individual, que ya prácticamente concluyó, fueron los programas de ayuda a los daños que tuvieron las familias, las residencias, el programa Tuva Renace, etc. Ya esos fondos realmente ya pasaron. Asistencia pública son las mejoras permanentes y las medidas de emergencia y tiene un componente de mitigación y Hazard Mitigation 404, que es el foco de esta presentación, es en términos longitudinales la última parte de la recuperación, que es ya arreglar las cosas para que no hayan desastres ni pérdidas en el futuro. Sería bien importante, ya que nuestro público son organizaciones sin fines de lucro, entender que para ser elegibles las organizaciones sin fines de lucro deben ser organizaciones o corporaciones con una exención contributiva federal 501c3. Ese ha sido el razonamiento general. Sin embargo, como establecemos en el cuadro, la página 130 de la guía de Hazard Mitigation Guidance Program establece que las organizaciones también pueden ser elegibles si cuentan con evidencia satisfactorias del Estado de que operan bajo sus leyes. Por tanto, nosotros postulamos que si la organización no tiene una exención federal y no tiene una exención local, pudiera argumentarse que simplemente con un certificado de registro del Departamento de Hacienda o un certificado de Good Standing del Departamento de Estado puedan ser elegibles. No sabemos si Court 3, que es la mano del gobierno de la recuperación, acepte eso, pero tengan presente que la reglamentación establece que si el Estado las reconoce deben ser elegibles. Veamos cómo funciona Public Assistance o el programa de PA. Hay dos categorías de medidas de emergencia. A eso no les aplica la mitigación, que es recogido de escombros y medidas de emergencia. Esas fueron las primeras categorías que ahora se están reembolsando, pero hay cinco categorías adicionales de obra permanente, que son carreteras y puentes, instalaciones de agua, edificios y equipos, servicios públicos y parques, instalaciones recreativas y otras. En esas cinco categorías uno puede mitigar. ¿Y cómo lo hace? Pues uno lo hace a través del programa de Hazard Mitigation 406 o 406 del programa de asistencia pública de FEMA. ¿Qué sucede? Cuando FEMA va a arreglar un daño que hubo en una propiedad y FEMA llega y hace un estimado de costo. En ese momento se activa la mitigación 406 y es la pregunta que se hace. Bueno, nosotros podemos mejorar esta instalación para que no haya daños repetitivos, para que en un futuro huracán no pase lo mismo. Por ejemplo, yo tengo un edificio que no tenía tormentera y las ventanas se dañaron. Ahí es donde entra la mitigación 406. O sea, pues mira, si viene otro huracán, pues vamos a tener que ponerle tormenteras porque va a pasar lo mismo. Pero lo importante de la mitigación 406 es que en general está limitada únicamente a facilidades que tuvieron daños. La instalación ya tiene que ser elegible bajo el programa de asistencia pública, tiene que ser técnicamente viable y efectiva y tiene, como todo proyecto de FEMA, que cumplir con las leyes ambientales de preservación histórica, de protección de humedales, etc. Y tiene que ser costo efectiva. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, si yo tengo un edificio que tuvo un daño y la mitigación cuesta 15% o menos de la mitigación, es elegible. Si básicamente yo tengo una facilidad que tiene daño y básicamente cuesta 100% o menos del costo de reparación, yo tengo que ir a la guía de asistencia pública en el apéndice J y si en el apéndice J dice que esa mitigación está aprobada, básicamente es elegible o si no tengo que hacer un análisis de costo-beneficio. La tercera mitigación, que es la que realmente nos ocupa con más prioridad, es la mitigación 404, también conocida como HMGP. La mitigación 404 está diseñada para mitigar aquellas facilidades o instalaciones que no sufrieron daños. Esa es la magia de ese proyecto. O sea, si usted básicamente tiene una instalación que no sufrió daños y aún así usted estima que es posible hacer algún tipo de obra o mejora que reduzca el riesgo de pérdida de vidas y propiedades en el futuro, tal vez el programa de HMGP es lo que usted está buscando. El programa de HMGP tiene unos requisitos particulares, funciona aparte de asistencia pública y de esos es que nos vamos a enfocar ahora. El Hazard Mitigation Grant Program viene de la sección 404 de la ley Stafford. Es administrado y manejado exclusivamente por el Estado. Fema le va a dar al Estado una asignación de fondos bajo HMGP y el Estado es el que administra los fondos. El Estado, a través del representante autorizado del gobernador, lo que llaman el GAR, le ha asignado esa responsabilidad al CORT-3, que es la Oficina Central de Recuperación de Puerto Rico, y a una figura que se llama el HMGP, que es el Coordinador Oficial de Mitigación de Riesgos del Estado. Toda esa burocracia la va a poder ver con mayor claridad en el manual que estamos desarrollando para montar este rompecabezas. Pero lo importante es que la palabra final la tiene el Estado. El Estado recibe propuestas, a diferencia de la asistencia pública, que es un estimado de daño, en HMGP se preparan propuestas y las organizaciones sin fines de lucro, los municipios y las agencias estatales, pueden someter propuestas al CORT-3, al Estado, y ellos evalúen esas propuestas para determinar su prioridad dentro de la asignación de fondos de HMGP. El Estado también identifica y establece prioridades de proyectos HMGP a través de una cosa que se llama los Solution Teams de FEMA, que es donde se sienta FEMA y el gobierno y sus agencias a identificar obras de gran importancia. Para uno tener un proyecto HMGP 404, obviamente tiene que ser priorizado por el Estado, tiene que estar en el plan de mitigación estatal o municipal, tiene que cumplir con un análisis de costo-beneficio que mencionamos hace un momento. Algunas excepciones aplican al análisis de costo-beneficio. Por ejemplo, un generador eléctrico en una instalación crítica de salud, por ejemplo, es obvio que básicamente es necesario y no hay que hacer un análisis de costo-beneficio. Hay que suplir un pareo de 25%, pero ya eso no es una preocupación para Puerto Rico. ¿Por qué? Pues porque básicamente el programa de CDBGDR del Departamento de Vivienda HOT va a suplir ese pareo. En otras palabras, en Puerto Rico la regla del pareo no va a aplicar. O sea que si un proyecto es financiado, va a ser financiado un 100%, porque eso es uno de los grandes problemas de HMGP. Otro de los requisitos es que hay que identificar dos alternativas más de mitigación, una de las cuales es no hacer nada. Así que usted tiene que ir con una terna de proyectos y tiene que decir cuál es la que usted prefiere. Hay que cumplir nuevamente con todas las reglamentaciones ambientales, de preservación histórica, de humedales y lo más importante, ninguna obra de mitigación HMGP 404 es elegible si la obra ya ha comenzado cuando se somete la propuesta. Esto es bien importante, porque en mi tiempo en FEMA lo vimos, proyectos que se iban a someter en 404, una subestación eléctrica, y ellos empezaron a repararla y perdieron la elegibilidad. Así que yo sé que no es una situación ideal y a veces hablamos de proyectos, que tenemos un pareo, tenemos unos fondos y queremos empezarlos y después los queremos financiar por HMGP. En este caso en particular no podemos, tenemos que esperar a la aprobación. El 30 de mayo, el HMO de la Oficina Central de Recuperación del Gobierno emitió lo que conocemos como una NOFA, Notice of Funding Availability. Es la segunda que se somete, pero esta es la más definitiva, porque lo que establece es que para el 30 de agosto hay que someter una carta de intención. El NOFA también distribuye los fondos, 2.9 billones de FEMA y 1 billón de CDBGDR entre 12 sectores. Esos sectores incluyen agua, energía, comunicaciones, salud y servicios sociales, municipios, transportación, educación, edificios públicos, vivienda, desarrollo de capacidades de comunidades, recursos naturales y culturales y desarrollo económico. Pero tenga presente que eso no es una determinación final. Como usted podrá ver en más detalle en el manual, esa es una proyección, pero realmente la distribución de los fondos se va a hacer en función de las prioridades del Estado y la calidad de las propuestas recibidas. Además, después que se publicó este NOFA, FEMA ha estado reestructurando sus operaciones y aparentemente ya no se va a trabajar en 12 sectores. En el cuadro va a haber un documento que se llama el Hazard Mitigation Assistance Guidance. Ese documento está disponible en español e inglés. Y un addendum que se llama el Hazard Mitigation Assistance Guidance Addendum. Ahí es que se identifican las obras de mitigación elegibles. Hablemos de qué mitigaciones son elegibles, porque posiblemente a través de toda esta presentación, su pregunta más natural es, bueno, ¿y para qué se puede utilizar esos fondos? ¿Qué tipo de mitigación es elegible? La primera, la adquisición de propiedades y demolición de estructuras. En estos programas solamente son elegibles las organizaciones sin fines de lucro que tienen una misión establecida de conservación. ¿Qué significa la adquisición y la demolición? La adquisición es mitigar adquiriendo una propiedad y derrumbándola y dejando ese terreno por ley y por escritura para actividades pasivas. En Puerto Rico se han hecho varios proyectos de adquisición y demolición en Villa España, en Bayamón y en las parcelas Cañabuncito, por ejemplo, en Cagua, en donde comunidades que estaban a riesgo de derrumbe, el gobierno compró las propiedades, demolió las propiedades y dejó el área limpia para el futuro. La impermeabilización en seco es una mitigación también que es sellar edificios para que básicamente en caso de inundaciones no entre el agua. La reconstrucción de mitigación que a menudo implica la elevación de edificios en áreas costeras e inundables, ya sea a través de columnas o sea a través de simple y sencillamente levantar el primer piso. Reducción de riesgo de inundaciones localizados y no localizados, refuerzos de edificios existentes. Aquí también se incluyen riesgos como tsunamis y terremotos que son elegibles, o sea, tú puedes reforzar un edificio. La estabilización de suelos y dependientes y dos en particular que son muy pertinentes a organizaciones sin fines de lucro. Uno es los generadores eléctricos para instalaciones críticas que los paga mitigación. Y segundo, los cuartos seguros o safe rooms. Los cuartos seguros son una instalación que usted puede construir con mitigación que puede ser un cuarto de un edificio o puede ser todo un edificio, en donde básicamente usted pueda proteger a una comunidad en caso de un desastre natural. Fema te va a pagar por hacer el safe room. Ahora, en términos de día a día, operacionalmente, usted puede utilizar el safe room como una escuela, o lo puede utilizar como un centro cultural, o lo puede utilizar como un museo, o lo puede utilizar... porque Fema no va a pagar las operaciones diarias, pero va a pagar la construcción y la disponibilidad del edificio en caso de un desastre para albergar una comunidad. Obviamente, hay proyectos que no son elegibles porque están bajo la autoridad de otras agencias. Por ejemplo, es muy difícil que yo pueda hacer un rompeolas en esta comunidad porque eso está bajo la jurisdicción del Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos. o que está en la jurisdicción del municipio, o está en la jurisdicción de la Agencia de Protección Ambiental, etc. Pero todos esos casos hay que discutirlos para asegurar que son viables. Tampoco son elegibles problemas que se deriven de la falta de mantenimiento y básicamente proyectos que simple y sencillamente no reducen riesgo o que dependen de otro proyecto o que son una contingencia de otro proyecto para que sean válidos. Más información sobre ese tipo de situaciones se va a incluir, se está incluyendo en el manual de mitigación. Está disponible en la guía de FEMA, de Hustle Mitigation Assistance Guidance, o la guía para mitigación de riesgos, su versión en español. Pero es muy importante que, sin embargo, hay muchas posibilidades para las organizaciones sin fines de lucro. La carta de intención se vence el 30 de agosto. Para conseguir la carta de intención hay que comunicarse con una compañía. La compañía se llama DRS, por teléfono o por correo electrónico, y básicamente usted va a recibir acceso al sistema en donde va a entrar esa carta de intención. Es un trámite sencillo, ellos contestan usualmente en 24 horas, le envían un formulario, usted completa el formulario y logra acceso. De todos modos, ellos tienen un servicio de apoyo, ya sea por teléfono o correo electrónico, para facilitar el hecho de que usted pueda someter la carta de intención. Y la carta de intención tiene tres partes principales. La información del proponente, la información sobre el tipo y localización del proyecto de mitigación, y tres narrativos sumamente breves, de 600 caracteres con espacios cada uno, que son los narrativos únicos que va a tener su propuesta. Pero como decía Montesquieu, si tuviera más tiempo te escribía menos. A veces es más difícil escribir un narrativo de 600 caracteres que escribir uno de una página completa. La carta de intención es la puerta de entrada al proceso de HMGP, o fondos de mitigación de riesgo. El CORT-3, que es la organización a cargo del gobierno estatal, ha establecido que como primer paso para accesar estos fondos, tenemos que completar esa carta de intención. La carta de intención incluye una gran cantidad de información factual sobre el proponente, información sobre el tipo de mitigación, sobre el vínculo de su proyecto con los COAs, que ya mencionamos del informe del gobernador, con qué sector de FEMA está vinculado, y básicamente con qué líneas de vida, que es un concepto que son algo así como servicios básicos, está vinculado el proyecto en términos de protección de vida y propiedad en caso de un desastre futuro. Pero no se asuste, suena más complicado de lo que es. En pantalla, usted tiene más o menos gran parte del formato. Idea Común y el Centro de Estudios Puerto Riqueños de Hunter ha preparado un formato, una especie de plantilla, para que usted básicamente pueda completar completa la carta de intención previo a entrarla en el sistema. La ventaja que tiene la plantilla que hemos desarrollado es que está toda la información, están todas las opciones de los menús, porque hay una serie de menús, lo que llaman en inglés drop down menu, que usted le da y le sale una lista de menús y ese menú a su vez tiene otro menú más adelante. Los códigos que se requieren por municipio están provistos. O sea que ese formato o esa plantilla lo va a ayudar a usted a montar su carta de intención, a discutirla con idea común o con cualquier otra fuente de apoyo y básicamente ir a la segura cuando usted entra al sistema y radica su carta de intención. Lo más importante son las preguntas clave. ¿Cuál es la medida o proyecto de mitigación? ¿Cuáles son sus beneficios a la comunidad y el Estado? ¿Y cómo se vinculan o qué referencia tienen al plan de mitigación, ya sea municipal o del Estado? Para el 30 de agosto usted no tiene que hacer un presupuesto, no tiene que hacer un itinerario o timetable. En este momento lo importante es someter la carta de intención. Pero nos falta una pieza. Uno de los tres narrativos que tenemos que hacer está enfocado en cuál es la referencia a los planes de mitigación. Cada uno de los 78 municipios en Puerto Rico y el Estado tienen que contar con un plan de mitigación de riesgo para poder tener acceso a fondos federales de emergencia y recuperación, en particular a los fondos de mitigación de HMGP. ¿Qué sucede? Cuando básicamente María nos azotó en septiembre de 2017, no todos los planes de mitigación en Puerto Rico estaban al día. En realidad habían 12 planes de mitigación expirados de 12 diferentes municipios. Después de María y utilizando fondos distribuidos o disponibles a través de FEMA, la Junta de Planificación recibió una asignación para actualizar los planes de mitigación de los 78 municipios. Eso tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque básicamente los planes de mitigación eran una especie de documento que hacía cada municipio identificando cuáles son los riesgos que hay en esa jurisdicción que tienen que ir atendiéndose. Pero no necesariamente asignaba fondos para eso. Después del huracán hay 4 millones de dólares de FEMA, bueno, 3 de FEMA, 1 de HOT y 7 más de HOT disponibles para eso. Así que ahora los planes de mitigación deben ser actualizados no solamente por los nuevos riesgos generados por el huracán, sino también por el hecho de que hay financiamiento disponible para mitigar de una vez por todas esos riesgos a largo plazo. Por tanto, la Junta de Planificación recibió una asignación para actualizar y uniformizar los 78 planes de mitigación de Puerto Rico, crearon una plantilla y están ahora mismo haciendo los borradores de esos planes. En el manual que vamos a hacer disponible, tenemos acceso a básicamente los 12 borradores que ya se hicieron también a los avisos de participación ciudadana, porque los planes de mitigación hay que hacerlo con participación ciudadana. Si usted no está en esos 12 municipios, usted va a ir a la página del Corte 3, para la cual usted tiene un enlace ahí, y va a buscar el último plan de mitigación que se aprobó para ese municipio. Si ninguna de esas opciones es suficiente para su proyecto, nuestra sugerencia es que vaya al municipio, hable con las personas encargadas de manejo de emergencia de ese municipio, y básicamente les proponga incluir su proyecto en el plan de mitigación de ese municipio. Los planes de mitigación no están inscritos en piedra, se enmiendan constantemente y a veces no visualizan todas las posibilidades que hay en términos de financiamiento y de distribución y de diseño de proyectos de mitigación. Por tanto, es muy importante que su proyecto esté en el plan de mitigación. Tal vez no para la carta de intención, tal vez con la carta de intención usted simple y sencillamente debe vincular el proyecto a alguna prioridad de ese plan de mitigación. Pero sería ideal que cuando se someta a la propuesta definitiva, su proyecto esté ahí. Por ejemplo, que en su plan de mitigación, si usted está pensando hacer un safe house en su comunidad para integrar y proteger a las personas en caso de inundaciones, porque es un sitio alto, y usted va a poder tener ahí suministro y energía alternativa y cisternas de agua y en caso de una inundación, las personas puedan socorrerse en esa comunidad. Es bien importante que en el plan de mitigación de su municipio se mencione la importancia de crear esos safe rooms. En síntesis, la carta de intención debe abordar con claridad y precisión su proyecto. ¿Cuál es el proyecto de mitigación? Y más aún si es solamente 600 palabras. Debe abordar cuáles son los beneficios de su proyecto y tiene que hacer referencia a un plan de mitigación, ya sea en borrador o ya sea el último plan aprobado en 2013, 2015, etc. Son 12 billones para construir un Puerto Rico mejor y más resiliente. Que no se nos queden las organizaciones sin fines de lucro fuera ni los grupos comunitarios. Es importante que apoyen la gestión de Idea Común y del Centro de Estudios Puerto Riqueños de Hunter College para hacer un mejor Puerto Rico.